MUNDO PISCO TV Pisco Don Fernando de Ica Gracias a todos los productores A todos nuestros amigos productores que nos mandan Sus líneas completas, sus piscos Para catarlos en el programa Tenemos ya 10 años En MUNDO PISCO TV Catando las mejores marcas De pisco, una infinidad de marcas De pisco, todas a la altura Todas riquísimas, todas deliciosas Que catamos en MUNDO PISCO TV Hace 10 años Estamos aquí para difundir Las mejores marcas de pisco Para que los peruanos Aprendan a diferenciar la calidad De nuestra bebida bandera Porque hay piscos y piscos entre comillas Que de pisco no tienen nada Así de claro, que no nos den gato por liebre Vamos con la Italia Perfecto, Italia Italia de pisco Don Fernando Típica Típicos aromas de la Italia Eso sí, la diferencia es Bueno, la diferencia es que Digamos, o sea Las Italias no se parecen Definitivamente Si es de Arequipa Si son de Moquegua Si son de Ica De Lima Son diferentes De Luna o nada de Mala El terruño influye mucho En este caso siento Unos aromas riquísimos Deliciosos de la Italia Recuerden Pero no tan invasivos Como hemos catado Otros tipos de Italia Que en nariz Son mucho más expresivos En este caso Esta Italia de Don Fernando Tiene unos aromas riquísimos Sutiles, elegantes Y unos cítricos muy suaves también Un poquito más intensos Que la Torontel Pero en este caso Diferente porque no es tan invasivo Como otras Italias Que también son muy buenos Que hemos probado En este caso El aroma de esta Italia Es como que más suave Más elegantón Sí, sin duda Sin duda Los descriptores están Riquísimos Pero en una Italia Una Italia más elegante Se podría decir Muy rico En nariz Los perfumes de la Italia Pues Deliciosos Riquísimos Pero Son diferentes De Tacna De Moquegua De Arequipa De Lima De Ica Son diferentes ¿No? Riquísimo Muy rico Toques herbáceos Clarísimo Ahora vamos en boca Tercer paso de esta Italia De Pisco Don Fernando Mmm Buenísimo Riquísimo Como tiene que ser Nuestra bebida bandera Nunca agredir Ni en nariz Ni en boca Nunca tener aromas Y sabores raros O químicos O desagradables Nunca El pisco Es 100% calidad 100% Aromas riquísimos 100% Sabores riquísimos Recuerden eso Grabarnoslo Y que no nos den Gato por liebre No hay pisco De copelería Pisco de guerra Y tantas cosas No señores El pisco es uno solo Calidad Es calidad total Y hay que tener claro eso Excelente línea de piscos De Pisco Don Fernando Fernando Tafur Excelente Tanto La Quebranta Acholado Torontel E Italia Ahora nos falta Su pisco premium Y terminamos con un gran salud Salud Mundo Pisco TV